¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí es su compa Mario El Gallo Delgado trabajando. Hoy mi raza vamos a compartir con ustedes algo que normalmente no publicamos y no le damos a saber mucho a la gente. Vamos a estar por ahí en un hospital especial para la gente. Llevarles un poquito de alegría a mi raza que está por ahí en los hospitales y todo ese rollo. Pero son cositas mi gente que no saben mucho de su compa Mario El Gallo Delgado y que hoy queremos compartírselo para que sepan un poquito más qué rollo con quién es Mario El Gallo Delgado. Estamos macizos mi gente. Seguimos, ya saben, los videos ahí están, las preguntas, cualquier cosita. Saben, ahí manden un mensaje en Facebook, en Twitter, por todos los medios de internet. Estamos macizos, cierro mi raza. Pasen un bonito día, seguimos, seguimos bien chingones, firmes. Saludos por ahí para todos, para las muchachonas especialmente, para los compas. Vámonos. Por ahí para toda mi raza de México, su compa Mario El Gallo Delgado. Pabio Donavi, vámonos macizo. Puro Sinaloa, oiga, ja, ja. Eso. Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos. Y a la joven que yo amaba, quien me divino el palido Navio. ¿Dónde está tu esposa Navida? Componiéndose al vestibido, y arreglándose el peinávio. Las hijas del palido Navio, y el cordón del Chorumbe. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Así su raza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no soy de los que andan presumiendo Yo no soy valiente No más me defiendo No más no inocentes No más los contrarios Cuidando el terreno yo me la trabe Caballero 10 Quien firme al cartel Cuidando a mi pueblo Siempre me han de ver Mi nombre es José También Rafael Yo soy Aguilar Raza Yo soy Aguilar ¡Ja, ja, ja! Yo soy Aguilar Al que quiera saber ¡Ay! El corrido de Yo soy Aguilar Vengo Por ahí para mi compa Aguilar R10 Macizando el terreno Por ahí en Michoacán Música El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Palma de mi alma ¡Qué linda eres tú! El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul ¡Qué hermoso sonrío del sauce y la palma! Palma de mi alma ¡Qué linda eres tú! ¡Ay, qué go! Raza, el sauce y la palma Vamos al Facebook Todos los meses que intenté en mi raza Mario Gallo Delgado Capacizando el terreno por lo que quiera ¡Adiós! ¡Adiós! Cómo poderle decir a la gente que sabe de mi trayectoria Cómo contarles a todos amigos y amigas Que ya tengo novia Cómo poder convencerlos De que estoy enamorado Sí, tuve muchos amores Pero ya estos tiempos Pero en el pasado ¡Qué raza más esos! Y desde que te vi yo me enamoré Ni te conocía pero te encontré Nunca te he mirado donde estás, no sé Tan solo que un muerto en vez lo encontré Tan solo mirarla yo me enamoré Ya no me preguntes, no sé como tú Y algo estoy seguro Es amor de internet Y algo estoy seguro Que es amor de internet Ay, quedó mi raza Ay, quedó macizo Amor de internet, mi gente ¿Qué tal mi raza? Ya estamos aquí Su compa Mario Gallo Delgado Acabamos de venir a cumplir con algo que tenemos aquí Mi raza, este es Para Mario Gallo Delgado Uno de los mejores públicos En realidad esto no lo compartemos con ustedes Porque es algo muy personal Lo que hacemos en esta ocasión es un poquito diferente Estamos tratando de mostrarles La vida que es, quien es Mario Gallo Delgado Y bueno raza, esto es algo de lo que hacemos Algo de lo que ustedes no saben Seguimos macizos por allá Saludos para todos Saludos para todas las muchachonas que siguen a su compa Mario Gallo Delgado en Facebook En todos los medios de internet Estamos macizos a mis compas por allá A todos los viejones en Michoacán A mi raza mexicana en general Saludos Su compa Mario Gallo Delgado Y ahora vamos Vamos Gracias Gracias